Amigos del Perú, amigos de Latinoamérica, amigos del nuevo terráqueo, clasificatoria categoría mecánica nacional, atención, me confirma si está saliendo bien la señal, con las estrellas respectivas, ya están ahí los pilotos de la mecánica nacional, vamos a ver a pedido de nuestro público del canal de YouTube de Javich Internacional, vamos a transmitir esta carrera clasificatoria para el día de mañana, estar en el podio, va a salir rápidamente, el número 26, sale Tim Hughes, el número 74, el 502, el número 125, el 98, 58, número 30, Los Chinchanos, el demonio, Carlos, caballito de impacto, Laura, 108, el 77, Peter Macedo, vamos a ver, el número 98, va a salir desde atrás, Guevara, señoras y señores, vamos a ver, ahí se persigna respectivamente el campeón de Cajamarca en la categoría mecánica nacional, que para señoras y señores, amigos del Perú, de Latinoamérica, del Globo Terráqueo, buenas tardes a todos ustedes, los que están conectados, a través del streaming, en cualquiera de nuestras plataformas de YouTube de Instagram o de nuestro fanpage señoras y señores del globo terráqueo gracias a los amigos de Monster Energy Yamaha Factor Racing Cup el gato va corriendo por acá la clasificatoria amigos del Perú por detrás sale Guevara metiéndose a fondo rápidamente Peter Macedo corriendo como los dioses ahora sí la clasificatoria para mañana ubicarse en un gran puesto poco a poco corre como los dioses el número 6 aquí lo tenemos al número 6 el hombre de Pau Cartambo por detrás se va metiendo rápidamente González Wanderley siguiendo acá Wanderley en el número 10 metiendo a fondo en el número 26 Gustin Dixon Harold el número 84 está guerreando por aquí aparece por acá Chupa Cabra metiéndose a fondo el número 20 el número 57 Peter Macedo corriendo rápidamente con Taka el 108 el 108 y acá viene el Yuri Maguino se va metiendo el demonio verde Tata Motors del Perú corre por acá la guerrera vamos a ver la ludiña guerrera en la mecánica nacional del team se van a por detrás en el último vendiendo a toda velocidad el campeón de Cajamarca señoras y señores en el fondo saliendo de una manera apodiósica va corriendo acá Tacas del Perú acá lo tenemos al gladiador de Trujillo Tacas corriendo bien el tramo número 5 del circuito corriendo como los dioses en estos momentos el gran Taka dando batalla amigos del Perú viene el número 10 Wanderley directamente desde Pichari aquí lo tenemos a Wanderley por detrás el número 74 Paco Artambo metiéndose a fondo Harold Motors aquí está Harold Junior corriendo como los dioses va por detrás viene Harold Junior cuarto quinto sexto lugar Harold Junior los chinchanos por detrás Chupa Cabra va metiéndose rápidamente Victor Laura muy bien Chupa Cabra el hombre de Cañete Cañete chincha metiéndose rápidamente por acá en el tramo número 5 en la meseta siguiente del circuito volando hacia las estrellas por el plato y por la pluma de Yabaja Atención viene Wanderley número 10 pasa por nuestro lado el número 74 Paco Artambo Harold Junior corriendo Peter Macedo le está luchando con Dustin Martínez sale el 106 corriendo rápidamente tiene que pasa con la máquina de Joy Morales problemas Joy Morales con la máquina no el Team Mega Plaza con problemas rápidamente ahí está Picuro está rato de solucionar el problema en estos momentos el Team Picuro mecánico estrella Picuro Racing inclusive trayendo 5 neumáticos miren 5 neumáticos el Team Picuro viene preparado falla 1 falla 2 utilizan 3 neumáticos señores y señores es así como vienen preparados estos pilotos estos Teams del Perú aprendan amigos lo malo que no es ya tan duro señores y señores perfecto vamos seguimos muy bien aquí va metiendo rápidamente el Team Motorráquio metiendo a fondo el 116 que pasa con la guerrera vamos a ver Soda de Pic Soda de Mecánico Don Ludeña por favor que pasa con Lucianita que está pasando en estos momentos ahí está preocupación ahí amigos del Perú ahí está conversando con su remes nosotros vamos a la carrera aquí viene Juanjo Cañete número 51 metiendo a fondo Víctor Laura Juanjo luchándola hasta el final viene por detrás metiendo a fondo el número 6 aquí está el Team Hughes Racing 101 metiendo a fondo Dixon metiendo por detrás corriendo como los dioses aparece Párate Párate Guerrero Wonder Lake Párate hijo vamos Pichari Brian Párate Toro Corre Da dolor Abanda 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 Yeah Rolero con la máquina Wonder Lake Vájero Taca Señoras y señores Ya tengo que cambiar de cámara amigos el miedo oscuro se hace esta situación Chupacabra Lombre Cañete Perú Bueno realmente lo que estamos viendo amigos es una clasificatoria muy reñida lo que va a ser prácticamente avizorando lo que va a ser el día de mañana mañana francamente estos pilotos van a dar la vida cuando vemos a Tocache clasificando en la primera ubicación Pau Cartambo segundo el hombre de Hughes Racing mientras tanto metiendo a fondo acá viene de quien se trata este gladiador siguiente piloto de Pau Cartambo el número 96 en el fondo González viene el número 74 la lucha ahí Fernández mientras tanto Víctor Laura aparece Jalor Junior 106 Peter Macedo el gran Taka de Trujillo Taka Guevara remando y hasta arriba Guevara por detrás el Chinchano Peter Macedo no lo está yendo bien luchando con Wanderley vamos Tocache aquí está el timpo Cautambo espectacular Arias Arias señoras y señores gran trabajo de Arias Pau Cartambo Iron Machapay el número 98 el 74 corriendo como los dioses en este momento viene el 106 aquí está Víctor Laura el número 20 el número 25 Jalor Harold Junior Dustin Dustin Jigson el número 26 guerreando ahí González viene Frieto el 193 corriendo como los dioses en este momento sale la zona de mecánicos Jorge Guevara amigos zona de mecánicos Jorge Guevara amigos del globo terráqueo amigos de Javichel Internacional del canal de YouTube ahí lo vemos ensayando las estrategias del número 98 del guerrero de Cajamarca con el número 98 ahí está Guevara señoras y señores corriendo con una máquina Cayo muy bien Joy Morales ahí estamos viendo amigos que sale ya su entrenador Pocho a Joy Morales indicándole que se tranquilice nada más que no se aloque que el terreno es arena y ahí su mecánico hablándole diciendo agarra bien el manubrio no te aloques hace en primera en segunda el cambio respectivo cuando vas a pasar a primera mentalidad positiva es más o menos como le está diciendo su mecánico de Epicuro y le damos unas indicaciones salta en la parte de adelante le está diciendo Pocho al gran Joy Morales señores y señores el gran Elvis Salas su sensei de Joy Morales del Team Mega Plaza seguimos en la carrera mi querido el señor director de carrera mientras tanto Jigson por detrás Paul Cartambo el guerrero Arias excelente Arias amigos corriendo como los dioses en este momento mientras viene acá el número 28 Paul Cartambo adelante haciendo historia hasta el momento en la clasificatoria mientras tanto el número 74 ya que está Chupacabra corriendo como los dioses Víctor Laura en este momento Chupacabra el hombre de Cañete el número 25 Harold Junior Dustin Jigson el número 26 Ruiz González se va sacando el número 193 por detrás se va acercando rápidamente el demonio de Junimago estaca por nuestro lado corre el número 10 Wanderlei Mago de Pichani cuidado hay una máquina detenida se detiene ahí amigos oh el lubricante está fallando eso le falta por no utilizar lubricante Yamalube lo distribuye Yamaha Yamalube era la voz pero él quiere utilizar otro tipo de lubricante se le recomienda los mecánicos recomiendan Yamalube lo recomienda el gato Salvatierra de facto Racing Cap le recomienda el mecánico del Team Yamaha de Yan Chia que utilicen Yamalube que no utilicen otro tipo de lubricante pero no hacen caso ahí están las consecuencias seguimos amigos del Perú vamos rápidamente cuando tienen problema aquí vamos a ver aquí José Carlos Team 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 RFZ las motos del presente y del futuro piloteado por José Carlos de Cajamarca y la guerrera Luciana Ludeña ahí lo estamos viendo al Team Cajamarquino justamente viendo la revolución vamos a ver qué pasa con este piloto amigo no Cañetano Merlin Motos ahí es todo piloto vamos a seguirlo al Juan Reyes señoras y señores vamos a ver qué pasa con su mecánico qué le dice ahí está en la zona de mecánicos esto es la mecánica nacional amigos cualquiera puede ganar acá en esta categoría prácticamente ya neutralizado Juan Reyes de Cañete José C. Carlos Chávez Chalaburía la reina del distinto amigos tienen que estar preparadas las máquinas para todo terreno ojo y acá está el número Pau Cartango el número 74 ya es Resco el número 26 corriendo con los dioses viene rápidamente el Chulo Baigüino el demonio de Tasmania metiendo rápidamente el 76 Taca en el fondo luchando hasta el final el campeonato que buena carrera amigos del Perú amigos de Latinoamérica amigos del globo terráqueo señoras y señores ojo lo que hoy suceda mañana es otra historia esto va a hacer que los mecánicos se mosquen Wanderlake los mecánicos ya saben cómo van a trabajar la máquina el día de mañana si responden arena o no responden arena qué tipo de neumáticos van a utilizar de repente neumáticos de la marca Yellow o de repente chantas duro una de esas máquinas ya les puede convenir a estos pilotos depende ya de los mecánicos y de los entrenadores va la bandera la bandera escuadro Israel Arruede brillante actuación personalidad en el circuito el banderazo Joy Morales el hombre de Vega Plaza Joy Morales señoras y señores con el número 84 cuando vemos ahí a su mecánico Picuro tranquilo Peter Jigson y acá lo tenemos Algren Arias impactante con una máquina Q señoras y señores Arias clasificando en los primeros lugares vamos a ver por acá amigos tranquilo esos chinchilejitos cómo suenan esas 85 centímetros ya quieren salir señoras y señores de su nido esas fotitos 85 centímetros cúbicos el número 98 Hilder Hilderman de Steve Ford excelente directamente desde Cusco Cusco Perú ahí está Steve Ford Andy Gutiérrez el demonio de estas mania ahí está el 502 Dustin Jigson el gran Taka Rafael Rindberg muy bien amigos gracias a los amigos de Doctor Moto presente en el evento de Chilca Perú Doctor Moto con los grandes gracias Doctor Moto llamen a este número 994 40 35 22 Wilfredo Castañeda el Doctor Moto nada más vamos con 85 centímetros cúbicos amigos una pequeña pausa y volvemos con más yeah